¿Preparado para sumergirte en un universo de emociones? No necesitas más que tu curiosidad. La pantalla está lista para deslumbrarte. El escenario para cautivarte. Es tiempo de Sinkercrunch. Viernes, viernes, viernes. Estamos ya para darte recomendaciones de Sinkercrunch. Porque la cartelera está interesante. Así que estén atentos con las recomendaciones que vamos a darle. Bueno, ya están en taquilla prácticamente. Sí, muchos estrenos, cosas buenas, cosas nuevas que se vienen para este mes. No solamente porque es amor y amistad, sino que vemos... Diferentes tonalidades, terror, ficción. Terror, ficción, hay de todo. Fantasía, hay un pocotón de estrenos para este mes. Así que te los vamos a decir aquí. Así es. Bueno, comenzamos con esta película, Bad Head, que es de terror. Es un thriller emocionante que sigue a Matt interpretando a Ross, prácticamente. Ross Patrick, quien inspirado en una experiencia en un festival de cine, se embarca en un viaje creativo junto a su exnovia, Catherine, Michelle y Chad, para escribir el guión de su próxima gran película. Sin embargo, las tensiones surgen cuando la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja, especialmente cuando la idea de Matt se convierte en una realidad aterradora. Dirigida por Jay y Mark Duplass, esta película promete mantener al público en vilo. Así que Bad Head es una opción terrorífica que puedes ver. Ah, sí, mira, también es una acción para este mes que todos decimos, es muy dulce, muy amor, mucha paz, armonía por ahí. Pero también tenemos otro estreno para ti, que esto es el bufón. Así que esto también es una historia muy escalofriante, un tráiler de terror, que bueno, está dirigido por Colin, y bueno, esto empieza en la noche de Halloween, típico, y tú te preguntarás, dirás, ¿qué hace una película de Halloween en el mes de San Valentín? Precisamente por eso, porque las cosas diferentes aquí nos gustan. Así que bueno, esto se convierte, digamos, como que en una pesadilla para John, quien bueno, es perseguido por una figura enmascarada con un sombrero de copa. Así bueno, tras un enfrentamiento mortal, el encuentro, digamos, que lo lleva a un reencuentro un poquito tenso entre las hermanas Emma y Jocelyn, que están divididas por años y años de resentimiento con su padre. Y bueno, a medida de que estos oscuros secretos familiares van saliendo a la luz, ellos también van enfrentando una amenaza aterradora con este bufón, que es un ser vengativo que está vinculado, obviamente, a sus pecados. Y bueno, con tantos giros inesperados que siempre hay en todas las películas de terror, esto va a crear como que una atmósfera cargada de mucho, mucho suspenso. Así que ya vamos a ver, pero recuerda que esta película no está recomendada para menores de 16 años, así que es un poquito fuerte, ¿no? Puedes verla en tu cine favorito. Sin embargo, ya está también Doom Parte 2. ¡Ay, Doom! Increíble. Es una película muy buena, larga, pero es que el amante de ciencia ficción tiene que ver. Y vamos a hablarnos adelante sobre Zendaya, lo que pasó, ¿eh? Sí, oye, preciosísima. Y en Lofi tenemos también opiniones que dar sobre ese asunto. Así es. La épica y continua parte de Doom, la segunda, es una entrega que es muy aclamada por la adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, Ola Traides, interpretado por Timothy Calamete, se sumerge aún más y más en el mundo implacable de Arrakis, donde la especie esencial es fundamental para poder dar una estabilidad al imperio. Unidos a los feroces guerreros Fremen, Poe se embarca en un viaje de autodescubrimiento y liderazgo, desafiando las expectativas y enfrentándose a enemigos tanto visibles como ocultos, con el apoyo de personajes clave como Stilgar, interpretado por James Barden, El Amor de Chani, encartada por Zendaya, por supuesto. Y en esto que vamos a ver, Paul está destinado a liderar una revolución contra la tiranía del emperador y traer esperanza a un universo en crisis. No te pierdas esta emocionante película a partir del 29 de febrero. Oye, para finalizar ese mes, realmente está muy, 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 muy buena también la cartelera. Unos días antes, por allá, por el 22 de febrero, también se va a estrenar Ferrari aquí en Ecuador. Y bueno, es que la historia se basa más o menos, está ambientada en la época del año 57, 1957, con el legendario Enzo Ferrari, que bueno, ya sabemos la historia y todo lo que va y conlleva toda la historia de la fabricación de estos vehículos, pero se basa exactamente en su vida, ¿no? Él enfrenta una encrucijada muy, muy, muy grande con la empresa que está al borde de la bancarrota. Y bueno, su matrimonio también entra en crisis, con la pérdida de su hijo. Entonces, Enzo se enfrenta a muchas decisiones muy difíciles de tomar. Y bueno, en un intento desesperado por salvar su legado, él se embarca en esa apuesta, que es jugarse todo por la legendaria carrera de Milley Miglia, y que es una competencia que atraviesa más o menos mil millas a través de Italia. Entonces, este drama es muy emocionante. Yo digo que sí, las películas que se basan en cuanto a una encrucijada muy grande y cuando atraviesas problemas no solamente mentales, sino también de dinero en cuanto a las empresas, porque ya sabemos que las historias de bancarrota, de las empresas tan grandes, siempre trae una historia muy, muy interesante. Bueno, Ferrari arriesga todo por buscar la redención y la gloria. Este título está disponible a partir del 22 de febrero, .com, otras películas como Kimetsu no Yaiba, Hashira no Tren, que está muy buena. Así que no se lo pierdan en las recomendaciones para este. Claro, la semana pasada estuvimos también hablando de Spy Family, Demon Slayer también que va a salir, ya anunciamos también las fechas de estreno. Madame Web, que ya se estrenó. Madame Web también. Por ahí creo que se me escapa alguna, tal vez a lo mejor se me escapara otra, pero son tantas y tantas películas que hay para ti. Así que por eso tienes que escuchar siempre con nosotros Cine Crunch a las 10 y media de la mañana para enterarte de todas las novedades del mundo del cine. ¿Qué estrenos nuevos hay? A lo mejor alguna cosa curiosa, algún dato interesante, ¿no, Carlitos? Así es. Así que estén atentos, porque habrá más de que hablar películas y estrenos. Bien, con esto seguimos con la programación y recuerden que se vienen cosas interesantes, ¿ah? ¿Con qué lámpara? Ah, se vienen bastantes cosas muy, muy, muy interesantes, porque ya tenemos ahí datos incluso hasta políticos en cuanto a la música. Está caldante este viernes, ¿ah? Oye, sí. Y el top, el toda. El top también. Vamos a ver si por ahí tenemos algún chancecito de estrenar, porque J-Lo también sacó algo nuevo. Por supuesto. Dua Lipa también, que ha sacado cosas interesantísimas. Luis Fonsi. Luis Fonsi. Así que todo esto y mucho más lo vamos a ver 10 con 39 minutos. Seguimos con más música aquí en El Beat.